Antes de ir con el vídeo de hoy simplemente quería recordaros que ya sabéis que tenemos a fútbol la mejor página de camisetas de todo internet Y no solo camisetas de fútbol como por ejemplo la nueva equipación del Barça de esta temporada Sino que también tenemos camisetas de la NBA chicos, también tenéis camisetas de la NBA como esta de la Premier James Y también tenéis botas, chandals, tenéis de todo señores y siempre con el código MAPE para que os hagan un 8% de descuento Y para poder activar las promociones, que si hay alguna promoción activa ya sabéis que siempre abajo en la descripción la tenéis ahí descrita Y podéis seguir los pasos para activar las promociones, así que chicos, ahora sí, entro Chicos vuelve Road to Glory, vuelve el Manchester Phoenix después de un par de días sin videíto Ya teníamos ganas de jugar y volvemos y además volvemos por todo lo alto porque estamos en el mes de enero Como veis ahí arriba, mes cargadito, mes cargadito porque bueno, vamos a intentar terminar en este episodio todo el mes de enero Cosa que va a ser complicada porque como veis está cargado de partidos, o sea esto es una auténtica locura Y encima estamos en mercado de fichajes, puede que caiga algún fichaje, puede que caiga alguna venta Pero es que encima tenemos, ojo al dato, Copa de la BSM Trophy esa que no le importa a nadie Luego Copa, que esto es FA Cup, si no recuerdo mal, segunda ronda creo ya de la FA Cup Contra, bueno, contra un equipo que deberíamos ganarle Luego Copa contra el Aston Villa porque si no recordáis hemos hecho la increíble machada de llegar a semifinales de la Carabao Después de haber eliminado al Fulham 3-0, después de cargarnos al Bornemoth 1-0 Después de eliminar épicamente también al Leicester City 1-0 Sí, sí, estamos en semis al doble partido contra el Aston Villa Así que, bueno, no sé, además de eso súmale partidos de liga entre medias Bueno, la verdad que es un mes de enero en el que tenemos, pues yo que sé, 8 partidos por delante en apenas 4 semanas Es una auténtica locura y a eso súmale un mercado de fichajes Un mercado en el cual tenemos 10 millones Espacio salarial tenemos más o menos unos 7 millones para poder hacer algo con un fichaje Pero dependerá un poco también de lo que hagamos a la hora de que salgan jugadores Porque de momento en la plantilla, la verdad que estamos bastante contentos Pero puede que haya ofertas de jugadores de fuera que quieran ficharnos Así que veremos Ya sabéis que teníamos a Susco Jones Que era uno de los últimos canteranos que hemos subido al equipo Pero que le vamos a buscar una cesión para esta temporada para que tenga minutos Al igual que Alan Palmer Que también es uno de los canteranos que subimos en anteriores episodios Y que también le vamos a buscar una salida Y bueno, creo que Breaking, estábamos ahí con intenciones de venderlo Y creo que poco más, la verdad Porque el resto creo que se van a quedar Creo que Lidl estábamos buscando también una cesión Y lo que sí que recuerdo del último episodio Es que Charlie Andrew está pasando por encima del bueno de Barnes Así que bueno, Andrew va a pasar a ser el nuevo delantero titular Porque la verdad que en los mismos partidos lleva el doble de goles Así que veremos cómo se da este episodio Vamos a empezar jugando, o mejor dicho simulando este primer partido contra el Brexham Porque la copa esta me da absolutamente igual Así que vamos a ver Pues chicos, simulamos contra el Brexham Del BSM Trophy Y vamos a ver Porque pues perdemos en penaltis Oh, vaya pena chicos Ah, muy bien No hemos metido ni un solo penalti O sea, llegamos a tanta de penaltis Y han fallado todos O sea, no hemos metido ni un penalti Pues justamente estábamos hablando de Breaking Y nos ha llegado oferta por él Del Hall City, señores Así que 2,2 millones Quizás podemos pedir algo más Bueno, de hecho ya habíamos negociado con ellos Ahora que recuerdo Sí, creo que ya habíamos pedido un poco más de dinero Pero mira, ya que estamos aquí vamos a pedir 2,4 A ver si cuela Y efectivamente ha colado chicos Pero bueno, sacamos un poquito más de dinero No está Señores, volvemos a la FA Cup Tenemos partido frente al Crowley Town Y podemos pasar otra ronda de esta maravillosa copa Copa que sí que nos importa Un poquito más que el PSM Trophy la verdad En el cual hemos caído eliminado tristemente Así que chicos Vamos allá con este partido Y vamos allá con una grada un tanto peculiar Bueno, no voy a comentar nada sobre la grada Vamos con el partido chicos Estoy bien Claro Vamos a la contra Vamos Andrew Vamos Andrew Vamos Nah, que chaval ¿Cómo está? Llevamos una semana casi sin jugar Pero Andrew sigue metiendo goles Nosotros podremos estar sin jugar un tiempo Pero de lo que no está un tiempo Es sin jugar bien Andrew Porque sigue totalmente en fallo Señores, lo de Andrew es espectacular La robada El carrerón Y el gol del jamaicano Que está haciendo una temporada increíble Y es triste decirlo Pero sí, mejor que Barnes la verdad Vlad ¡Ostras! ¡Qué golazo tú! ¡Uh! ¡Qué acaba de hacer Alexander! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo se la ha dejado? ¿Le ha pegado de primeras? ¡Madre mía! ¡Qué chichardo! Acabo de pegar a Alexander Platt Dios de mi vida tú ¡Ugulazo! ¡Ugulazo! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vamos Wild! ¡Vamos Tyler! ¡Pues ya estaría chicos! ¡Pues de 3 a 0! El Crown Leaddown Que no tiene absolutamente nada que hacer contra nosotros Y bueno Pues sí, podemos simular Yo creo ya con este 3 a 0 Dudo mucho que remonten Y la verdad que Bueno, la defensa de 5 No les ha funcionado mucho Las cosas como son Así que Yo creo que vamos a hacer La de simular Porque esto ya está visto para sentencia Y ahí está De hecho, otro golito más de Platt Que bueno Se ha metido Y se ha cascado Un golazo sideral Y... Pues nada La siguiente ronda de la RAC Pues ya está chicos Bueno, la venta Mejor dicho De Breaking 2,4 millones Al Hall City Buena venta La verdad que vino Para intentar suplir La lesión del Lemon Pero bueno Otros jugadores Han pasado por encima de él Nos deja un buen dinerito chicos Así que vamos a añadirlo a la tabla De la economía del club Para ver cómo queda Bueno chicos Estamos en Dieci's Ground Estamos Nada más y nada menos Que en casita Para enfrentarnos Vamos a Laston Vila A doble partido Tenemos ida Tenemos vuelta Pero hoy tenemos Un par de bajas Por cansancio La verdad que este mes de enero Está siendo duro Tenemos partidos cada dos o tres días Y este primer partido en casa Pues bueno Vamos a tener que rotar Con algún que otro jugador Que no es de los más habituales Pero Laston Vila La verdad que también viene Con bastantes rotaciones Así que vamos allá Con este auténtico Partidazo Está Vinicius Tobías A ver Este partido es de sufrir La verdad Es de aguantar Es lo que Ala, ala Ese pase teledirigido Cámara de extremo Perfecto Muy bien Realizo No voy a comentar Nada sobre este gol Ni por dónde ha entrado Ese gol Ni por qué Nesidi chuta Con la pierna mala Y bueno Y la clava Ahí O sea Se lo ha tocado Mola hoy Vale Lamentable Después de estampar Dos balones En el palo Nosotros Pues nada Vamos a perder un balón Vale Puede ser la última El control Ahí Lamentable Bueno Nada chicos Vamos a perder El primer partido 1-0 Bastante injusto La verdad Porque hemos hecho Bastantes más tiros Que ellos Las cosas como son Bastante Bastante injusto Ese partido Que es lo normal Al final Porque es un equipo Premier Pero joder Porque bueno La primera parte Habíamos hecho cuatro tiros En la segunda Y ellos uno En la segunda Te meten un tiro Ahí Rarete La verdad Que partido Rarete Pero Por suerte Solo un 0-1 Y podemos remontar En Villapark Por suerte Pues chicos Tenemos ya Oficialmente La sesión De Susco Jones Que se va a ir Al tuente A Holanda Media temporada Cedido A ver que tal le va Pues chicos Partido frente al Varsley Vamos a jugar Con el equipo B Vale Tenemos ya Las dos plantillas Por así decirlo Equipo A Equipo B Vamos a ir con el equipo B Porque así lo cuadramos Para llegar a la Aston Villa Jugando con los titulares Para intentar remontar Así que Vamos allá Sin menos partido De liga Liga que por si no os acordáis Está bastante apretada Y perdemos 1-0 Perfecto Dos tiros Un gol Nosotros 4-0 Me encanta Bueno chicos La liga después de esta derrota Que ya sabéis que estamos intentando luchar Esos puestos de ascenso directo A ver Si que es verdad que tenemos un partido menos Que el postmuth Si ganamos nos ponemos a 3 Pero claro Estaba todo muy apretado O sea Ganas un partido Pierdes un partido Te vas 3 posiciones para arriba 3 posiciones para abajo Así que bueno Vamos a contra el Shesbury Y a ver que hacemos Que el Shesbury por cierto Bueno va a puesto número 10 No va a entender Vale chicos Pues partido contra el Shesbury Vamos a ir ahora así Con el once titular Y bueno A ver si tenemos victoria Porque Si no liada Pues nada Liada Porque a Baker le apetece Fallar un penalti Y otra vez Nos hacen dos tiros Un gol Nosotros 5 Y un gol también Es increíble tío No ganamos nunca simulando Es espectacular macho Pues chicos Se nos marcha Lidl Cedido al Copenhagen En busca de minutos Ya que Susco Jones No Susco no Tusco Tusco Pues la verdad que ha irrumpido En el primer equipo Con más minutos Y esa lesión de Lidl Pues la ha hecho Bueno No tener la titularidad Y lo vamos a ceder ¿Vale? Y hablando de cesiones chicos Hemos pensado una cosa En este mercado De momento no nos estamos moviendo mucho Hemos vendido a Brekin Hemos hecho alguna que otra cesión Y Tras el mal rendimiento De Ian Barnes La directiva Ha Decidido Que lo mejor Es que al ser un jugador De la cantera No queremos venderlo Al menos de momento Pero vamos a cederlo Vamos a intentar ceder Al bueno de Barnes En algún equipo En el que pueda ser crack En el que pueda pillar de nuevo confianza Y vamos a intentar buscar un delantero Para esta segunda parte de la temporada Que se vaya rotando con Andrews ¿Vale? Porque Andrews se ha comido totalmente a Barnes Barnes no se acaba de adaptar bien al equipo O a esta liga Y vamos a ver Si cediendo a otro equipo Pues mejora un poco Viene con más confianza Y en un futuro Pues puede ser nuestro futuro delantero Pero de momento La verdad que está un poco verde Y eso que tiene Pues 5 puntos más de media que Andrews Pero Andrews Ha demostrado que con números Pues se lo está comiendo Pues chicos Partido frente al Brexham Equipo que está en el descenso Y nosotros Que bueno Vamos a rotar al equipo Porque señores Siguiente jornada O siguiente partido Es contra la Stomila Así que Menos mal chicos Una victoria Una victoria sencilla simulando Gracias Muchísimas gracias Señores Se viene el gran partido Estamos en Villa Park Y ya sabéis que tenemos ese 0-1 en contra Y hoy tenemos la gran papeleta Tenemos 90 minutos Quizás algo más Si conseguimos meter un gol Y empatar la eliminatoria De poder estar en una final de FA Cup La verdad que es una difícil papeleta Es un equipo de Premier Y lo más normal sería que cayéramos eliminados Pero Nosotros no nos rendimos Y ya sabéis que somos los matajigantes Y muchas veces lo hemos hecho señores Así que hoy Toca sacar la épica de nuevo Y toca intentar eliminar a la Stomila De la Carabao Cup En su estadio O sea Es increíble chicos Vamos allá Let's go Apoyen en el chat Quiero ver peleas en el chat De los que han votado a Stomila Y los que han votado Manchester United Me voy a concentrar No voy a mirar ni Ni el chat No me jodas Waller No me pierdas eso ahí tío Que bien como ha recuperado Waller Hombre No Udada Poy a Zaria Udada Udada Primer tiro que hacen A portería En dos partidos Y gol chicos Nah Muy injusto tío Nah Se giro Le pega Mi defensa mirando Primer tiro que hacen Gol tío Uy Es que hay que meter Hay que meter dos goles O sea Esto está Vamos Tusco Sí 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 Vamos Sí señor Vale 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 Hay tiempo de sobras Primera jugada de Tusco Acaba de entrar Pasa atrás y gol Primera jugada Primera jugada Ha entrado Tusco Primera jugada en Magda Entra Platt desde atrás Toma Fácil Entre dos jugadores Se han reventado A mi de defensa Vale 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 Hay tiempo Hay tiempo Se puede ¿Quién hay? ¿Quién aparece? Tía tú 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 Arby Me faltas Moxon Me la para Kevin Moore Tía Pero si ahí no había nadie Tú Buah Putada Ay Putada Putada Vale Se ha ido para la banda Menos mal No 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 Tío Qué Qué asco Tío De verdad A la puta contra Tío Jugándonos a la contra Un equipo de la Premier Jugándonos a la contra Tío Madre mía En su estadio En su campo Y jugándonos a la contra De verdad Bueno chicos Caemos 2 a 1 En Villa Park No se ha podido hacer No hemos podido llegar A la final De la Carabao Pero bueno Al final era lo más normal También te digo El Aston Villa Tampoco ha hecho mucho mérito Para pasar Pero bueno Al final pues tiene mejores jugadores Y ya está Me pilla en 2 Y te mete 2 goles Y punto Pero tampoco es que hayan hecho Precisamente Una eliminatoria Muy como para pasar O sea Contra un equipo De tercera división Pero bueno Es lo que hay chicos No pasa nada Nos despedimos de la Carabao Cup Por todo lo alto Nos hemos cargado A varios equipos De la Premier Por el camino Pero hasta aquí lleva Hasta aquí llega El machete de fin Bueno señores Dejamos la Carabao Cup A un lado Estamos en la FA Cup Nos ha tocado contra Un Wicom De la media inglesa Tristemente Así que bueno Vamos a ver si En esta copa Tenemos un poquito más de suerte Podemos pasar un par de rondas Que para nuestra economía La verdad que no nos vendría nada mal Aunque ya tenemos muy buena economía Pero siempre pasas rondas Viene bastante bien Así que vamos Allá con este partidazo Contra todo el Wicom La FA Cup mola chicos Hashtag La FA Cup Sí que mola Vamos allá Sí Yo pensaba que no centro Pero Vamos Plat ¡Uy! Qué lástima Qué tirito más bueno Claro Andrews Andrews Ahí va Tú Le ha sacado el defensa Pues la pone Moxon ¡Uy! Capitán Moore Y el golito de Andrew Con un poquito de suerte Pero ahí está Golito de Andrew Cazando Ese remate de Moore Había rematado el Capi Había rematado Había Había rematado bastante Bastante bien Se fue al palo el tiro Y Andrew Pues ahí está Más rápido que nadie Para adentro Un poquito de suerte No está mal Bien Marlos Bien Marlos La tuya Madre mía de mi vida Tú Te quedas solo Ande por tener Anda fuera Tío Que sinvergüenza No, no Marlos no es Lockman Ya ha demostrado Que no Si fallamos muchas Tío Pero muchísimas Los partidos Los podríamos ganar De paliza todos Pero sin exagerar Le tiramos todas Las que tenemos Vale Pues ahí está Muy fácil chicos Ahí está Golito de Andrew Bueno Era bastante clara Estaba solo Literalmente En la línea Pero ya está Buena jugada de Marlos Solito Andrew La verdad que la defensa Brilla por su ausencia Y golito Hostia Así ganó el Wicom Bueno No está ganando El árbitro casero ¿Qué hacen? Ay mi madre El árbitro El árbitro El Wicom Vale Uy que buena Vale Vamos Platt Barnes Bien Barnes Bueno Golito para Barnes Que se está Negociando su marcha Pero bueno Al menos Oye Un poquito de confianza Para él El 3 a 0 Buena carrita de Platt Le ha hecho cañito De hecho Al central Ahí está Y Barnes Que bueno Para adentro No está mal Y quiero ver Qué media tiene Porque tampoco quiero Pichar uno Mega chetado Vale A contra Vamos Mira ya tío Cómo me ha cortado Eso Parece boom Buena la gol Es la última del partido Mi portero yendo a por uvas Muy bien Muy bien Perfecto El central El segundo palo Y bueno Sí El portero no sé De dónde ha ido Pero bueno Qué más da chicos 1 a 3 Pasamos de ronda En la FA Cup Vale chicos Como ya sabéis Y ya os he dicho antes Barnes Estamos buscándole una cesión ¿Vale? En esta mitad de temporada Y bueno El Bolonia se ha interesado en él Sé que es extraño Pero en el Bolonia Solo tienen un delantero Y Barnes puede ser el suplente de Cirfe Así que bueno Barnes que se va a marchar seguramente A Italia Esta mitad de temporada Y nosotros que vamos a ir a por un grande del canal Vamos a ir a por un mítico del canal Para los que seáis muy antiguos de aquí Ya sabréis que en aquella famosa serie con el Bolton Tuvimos durante algunas temporadas A Troy Parrot Y nosotros lo vamos a traer cedido ¿Vale? Obviamente cedido Solamente queremos a cesión Al final en el Tottenham no juega absolutamente nada Poca media para la Premier Pero aquí en tercera puede ser un crack Tenemos a Andrew que va a ser el titular Pero Parrot para esos momentos en los que tengamos que rotar También es un delanterazo Para esta tercera división E incluso para la FA Cup En la cual seguimos vivos Así que jugador muy rápido Se mueve bastante bien Regatea increíble Puede jugar incluso hasta de banda Y tiene incluso también tiro de calidad Y ya hemos mirado su cesión Y nos habían dicho que sí Así que vamos a negociar Señoras y señores La cesión de Troy Parrot Nuestro irlandés favorito Condiciones básicas No queremos compra por el de momento Corto plazo Lo veremos hasta final de temporada Ahí está Postekoglu Que está muy contento Y reparto salarial Vamos a intentar que ellos Bueno Sí, vamos a hacer 50-50 Son 15.000 de sueldo Está bien Sería el que más cobra del equipo Pero bueno Al final viene de la Premier Es normal Pues ahí está Señores Nos aceptan 50-50 Pagaríamos unos 15.000 Y ahora hace falta ver Si Parrot acepta o no la oferta Pues señores y señores Ahí está El nuevo hombre del equipo Ahí está Troy Parrot Nueva incorporación Hasta final de temporada Un poquito Fichaje Estilo Bueno Estilo como tenemos Con Lewis Hall De un equipo de primera Pero que vuelve a la tercera división Para pillar un poco más de experiencia Y ir subiendo de media poco a poco Vuelve un grande del canal Vuelve Troy Parrot Vuelve el irlandés Y vuelve para ser Nuestro delantero En esta tercera división Y dar ese pequeño empujón Al Manchester Phoenix Para que pueda subir A la segunda división Y también para seguir luchando Por la FAK Pues ahí está chicos Finalmente Ian Barnes Que va a dejar El equipo Pero solo Durante media temporada La verdad que no estaba teniendo Muy buen rendimiento Ha querido salir Para tener una experiencia diferente Y bueno Esperemos Que cuando vuelva Barnes Seamos equipo De segunda división Y que cuando vuelva Vuelva por todo lo alto Y con mejor rendimiento La verdad Es triste Pero al final Bueno Confiamos en él Es jugador de la cantera Así que vamos a darle la oportunidad De salir cedido Rollo un poco como Sulfati con el Barça Y a ver si cuando vuelve Pues vuelve un poco más Señores Nuevos informes de la cantera Hemos pasado ya el mes de enero Y ahora enseñaremos Tema de fichajes y todo Pero Tenía ganas de ver la cantera Vamos a ver Si encontramos al nuevo Con un sitio agüero Y de hecho Es delantero Porque tiene ritmo tiro Y físico Joshua Welker Tiene pinta de Pues creo que lateral Entral depende Pero es zurdito Ya ya Vale Hemos sacado dos jugadores interesantes Para la cantera Vamos a chequear Ahí está Joshua Welker Según esto es MCD Tiene físico defensa Recate y pase Yo creo que es más lateral Aquí pone que hay central Puede ser MCD Sí Hasta si lo entrenamos MCD Puede entrenar Pero si necesitásemos un lateral Puede ser lateral izquierdo Y si necesitamos un central Podría ser central también Aunque bueno Para ser central un 84 Es un pelín bajito quizás Pero tiene muy buena pinta Este tío Es bueno Este hemos tenido suerte Y luego está por aquí Guillermo Prieto Que 5 de pierna mala Vale chicos En este mercado invernal Finalmente Palmer Se ha ido cedido También Barnes al Bolonia Ha venido Parrot cedido hasta final de temporada Lidl se ha ido cedido hasta final de temporada Lo mismo que Jones Y la venta de Perkins La verdad que no ha habido mucho más Y bueno La verdad que tampoco Influye mucho en el Fairplay financiero del club Porque bueno Nos hemos quitado los salarios De varios jugadores Y simplemente sumamos El de Parrot Que son 15.000 O sea que teníamos un espacio Bastante bastante grande Podríamos haber hecho más fichajes Para asegurarnos el ascenso Pero la verdad que confío Que con este equipo Lo vamos a conseguir igual Aunque sí que es verdad Que estamos un poco más abajo También es verdad Porque estamos simulando Más partidos de lo normal Pero en cuanto yo creo Que juguemos y apretemos un poco Este equipo yo creo que se mete 100% Y de hecho estamos ahí A 4 puntos de salir fuera O sea que confío En el equipo 100% Y de hecho Jugamos contra el Blackpool Que está quinto Y estamos con dos partidos menos O sea Si ganamos los dos partidos Que nos quedan por jugar Literalmente Nos podemos poner terceros Así que Bueno Vamos a jugar Estos dos próximos partidos Contra Blackpool Y contra Charlton Atleti Porque son bastante importantes Para nuestras posiciones En el playoff Así que vamos allá Vamos allá chicos Partido contra el Blackpool El equipo que tenemos justamente Por encima de nosotros Y señores Debuta Troy Parrot Así que Vamos a ver que tal lo hace El irlandés En su primer encuentro Muy buena Uy que bien Parrot Que bien lo ha hecho Parrot Uy que bien lo ha hecho Parrot Pues primer golito Con el equipo En su debut Y vaya tremendo golazo Ya en el primer partido Demostrando Porque Es Pues bueno Un jugador de la Premier League Aunque no sea obviamente Titular en el Tottenham Pero que se note El nivel que tiene Señores Vaya control orientado Fíjate Con el control Literalmente Regadeado al central Y luego como define Ahí con el interior Pum Perfecto eh señores Grande Troy Parrot Que bien Uy que bien Lo había hecho de mal Que Troy Los vamos a agarrar Siempre van bien Los express Si suelen ir bien Pero no siempre Todos van súper bien Hay algunos Que les cuesta Pero este en concreto Ahí también Uy Que grande Burr Ahí está el capitán Señores 0-2 Y vamos a ganar Al Blackpool eh Golito del Capi Golito del 5 Y no golito eh Golazo eh Que bien lo ha puesto Moxon Y Bueno bueno Uy Uy Andrew Uy Andrew Uy Andrew Uy Andrew Pues ahí está chicos La cagada defensa Del Blackpool Desastre Absoluto En el estadio Y chicos Ahí estaba la robada De Andrew Se duerme el defensa Para adentro No falla Andrew Y acabo de entrar eh Por Parrot Pero no falla Andrew Señores Última Ah Me la quitó Uy Pues ahí está chicos Ganamos al Blackpool Y con este partido Les adelantamos Y mínimo mínimo Nos ponemos quintos Veremos si cuartos o terceros Depende de lo que hayan hecho Los de delante Pero Victoria importante Señores Tenemos ya rival En la FA Cup El Everton Señores Otro equipo Premier Pues nada Después de eliminar al Wicom Nos va a tocar jugar Contra otro equipo Premier Nos va a tocar jugar Contra el Everton Y además en su estadio eh O sea no en nuestro estadio Que somos el equipo humilde No no Encima en el suyo Bien 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 Y de hecho estoy viendo Que no está ni el Liverpool Ni el City Ni el Arsenal Se los han cargado De la FA Cup O sea que De los tochos de El Big Six Entre comillas Solo queda United Y Tottenham Luego también está por ahí El Aston Villa El West Ham Y tal Pero de equipos así Difíciles Difíciles Cuidado eh El City tampoco El City también Vale pues después de esta victoria Contra el Blackpool Les adelantamos Y tenemos dos partidos menos O sea que estamos increíbles La parte buena Es que Eh Bueno Pues A ver Bueno la parte mala Mejor dicho Es que estamos a 6 puntos del Bolton Y tiene la misma cantidad de partidos Que nosotros Pero si ganamos al Charlton Que está en octavos Nos podríamos poner con 54 puntos Acercarnos al Plymouth Si es que el Plymouth Pechea Y el Plymouth juega contra el Lincoln Que va a séptimo O sea que puede haber pecheada Y el Bolton juega contra el Peterborough Y el Peterborough va a décimo O sea que Bueno A ver si podemos empezar a recortar por ahí puntitos Vamos a jugar contra el Charlton Athletic También Vale Ya que jugamos en casa Y a ver si podemos encadenar dos victorias seguidas Que nos vendría muy 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 bien Vamos allá chicos Partido en día 6 Gran Partido en casa Y partido contra uno de los equipos Que está en la parte alta Así que Vamos allá ¡Buena! Pues ya estaría chicos La primera del partido para adentro Minuto 3 Poco ha tardado Marlos Buen pase de Platt Y pues ya estaría chicos La verdad que ha empezado bien el partido ¿No? Diagonal por ahí Hemos esperado al pase hasta el último segundo Y Bastante facilito Muy bien Si hombre otra vez No creo ¿No? Otra vez No creo ¿No? A la espalda Madre mía Marlos Lo de que Marlos Sea Neymar Es increíble Chicos Es el nuevo Luis Díaz El Luis Díaz Humilde Otra vez le ha Reventado la espalda A la defensa Del Charlton Y otro gol Lleva dos tiros Dos goles O sea Y las dos jugadas iguales Desmarca la espalda de la defensa Entre lateral y central Y ya estaría Es el nuevo Luis Díaz ¿Vale? Buenísima Otra vez a la banda Nada nada Por la banda Por la banda entramos como queremos Tú Aquí no defiende ni Peter Hat-trick de Marlos chicos Buenas chicos Pues minuto 32 Partido finalizado Otra vez Marlos Otra vez Carrerón por la banda Llega por aquí Y hace así Bueno espérate Que me voy para el medio Y bueno Aquí he tenido un poco de suerte Porque ha rebotado Siete personas Pero yo que sé ¿Sabes? Hat-trick de Marlos O sea Ha rebotado En la pierna del defensa En la pierna del portero Y en el brazo O sea Pues nada Pues vamos a simular el partido Ir hasta el final Y Pues ya estaría chicos Señores Partido contra el Leitonori En equipo que va casi en el descenso Está en el puesto número 19 Vamos a simular A ver si después de esta Buena racha Que estamos pillando de victorias Pues podemos ganar un partido Así que es verdad Que estamos rotando Bastante el equipo Pero bueno Aún así creo que tenemos Buen once Así que Vamos allá Bien Nos hemos salvado De que nos empaten En el 70 De penalti Golito de Parrot De momento ha jugado Dos partidos Parrot Dos goles Muy bien Parrot Bien Vale chicos Ojo con esto Porque han empatado Bolton y Pompey Entre ellos Uno a uno Y esto ha hecho Y esto ha hecho que les Recortemos dos puntitos Estamos ya a cuatro De Bolton Y de Pompey Que son los equipos Que están ahí luchando Por ese puesto dos Del ascenso directo Y bueno Con el primo Seguimos a diferencia de dos Y por detrás Como veis Lo bueno Es que ya hay mucha diferencia Entre el sexto y el séptimo Es decir Ya Es bastante complicado Que quedemos fuera de playoff Entonces el playoff Lo tenemos casi casi asegurado Lo que pasa que ahora Tenemos que intentar luchar En esto que queda de temporada En estos tres meses Tenemos que intentar luchar Ese segundo puesto Que se puede Porque quedan Repito Dos meses y medio De competición Bueno Dos meses más o menos Y estamos a cuatro puntos O sea que se puede seguir luchando Vale chicos Vamos con el equipo titularísimo A jugar contra el Exeter City Que está en descenso ¿Vale? Así que hay que ganar Sí o sí Como sea Por favor No pechen Grandes Vale Golito de Wild Y de Plat Bien señores Bien Llevamos cuatro Victorias seguidas en liga Muy bien La verdad que seguimos Recordando puntos Estamos ya a dos Del Pompey Que ha vuelto a empatar Y tenemos también Empata puntos No Empata puntos no Dos puntos por debajo del Plymouth Que no De momento no pincha ¿Vale? No pincha Y seguimos a cuatro del Bolton El Pompey estaba segundo Y se ha puesto cuarto O sea fijaos lo apretado que está Y estamos a Repito Cuatro puntos por delante Del Blackpool Con dos partidos menos O sea que podríamos estar Como a diez ¿Vale? Del Blackpool Así que Ya nosotros tenemos que mirar Para adelante Para atrás ya No nos importa Porque estamos muy lejos De lo que tenemos atrás Así que perfecto Y nos toca ahora mismo Partido contra el Doncaster Que va en el puesto Número diecisiete O sea van también Bastante bastante mal No están precisamente Para tirar cohetes Deberíamos ganar Y vamos con nuestro equipo Titularísimo Así que confío plenamente En la victoria en casa Pues nada Perdemos en el ochenta y cinco Cuatro tiros Tres goles Es que es Ojito chicos Que tenemos Otra vez Cantera Hemos pasado ya Otro mes entero Estamos ya en marzo Poco se habla Que tampoco queda tanto Para terminar la temporada De hecho Posiblemente a lo mejor El próximo episodio Se pueda terminar la temporada No lo sé Ya veremos Porque queda bastante en verdad Pero tenemos de nuevo Cantera Vale Vamos a seguir buscando En Argentina Creo que es el penúltimo Informe en Argentina Vale Pepe Canales Sí La verdad que tiene un nombre Muy argentino A ver si saben Cosas interesantes Ewan Barton Buen portero Uno noventa y cuatro Tiene buena pinta Luke Payne No queremos más porteros Gracias Que inspire mucha confianza Y luego se ha salido Alejandro Castro Que no se ha salido Como delantero Y mide Uno noventa Claro ¿Cuál es el problema? Que mide uno noventa Pero no es delantero Porque tiene más regate Y tiene poco físico Así que este tío Por estadísticas Por mucho que mide A metro noventa Pues es MFO O banda Así que claro Es un MFO Un tanto extraño Porque Mide Una barbaridad Pues señores Estamos en la FA Cup Siguiente ronda Jugamos Contra el Everton La verdad que Difícil rival Difícil rival de Premier Lo más normal Sería que cayéramos Pero señores Vamos a intentarlo En Woodison Park Vamos allá Cerraditos Vale Andrew ¡Uy! ¡Uy va! Que buena de Andrew Ha rematado Totalmente solo Muy mala defensa De Leverton Se han chocado Entre los dos Pero hostias Que desperdiciado Yo quiero la pota De Andrew ¡Uy! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡No te creo! No tío Hay que aprovechar Esta chicos La había cagado La había cagado Enorme Leverton Tío Cero tiros De Leverton A la media parte Cinco nuestros 70% de posesión Nos lo estamos comiendo En su campo Leverton O sea Es ridículo ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La cagada! No me jodáis, eh Bueno, pues nada Le doy a que la saque Y no la saca Perfecto Pues casi nos meten gol Casi nos meten en la primera puerta Perfecto Pues nada ¡Qué parada de moro! ¡Qué parada de moro! Menos mal Que lo juro Vale Esta puede ser buena, eh Hostia, Sky Madre mía Que hay rey Tío, que pase, colega Joder 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 Vale Vale Uy, Vlad Vlad Vámonos Vámonos, señores Golito De Alexander Vlad Nos ponemos por delante En Goodison Park Nos ponemos por delante De Leverton Señoras y señores Podríamos estar eliminando A otro equipo Premier, eh Aún queda un poquito de partido Pero queda poco, eh No me queda mucho a Leverton O sea, tiene que ir Leverton Con todo hacia arriba Porque si no Estaríamos eliminando Al equipo De Liverpool Señores Qué buena Menos mal, tío Honor, eh Menos mal Se ha hecho justicia Porque llevamos ya Un montón de tiros Y Leverton No estaba llegando a nada Vale Pues venga, señores Hay que aguantar Cinco minutos Cinco minutos Y estaremos en la siguiente ronda De la FA Cup Cargándonos a todo Leverton En su estadio Vale, vale Minuto 90 Tiempo cumplido Arby Tiempo cumplido Arby Arby Tiempo cumplido Ha añadido 3 Que sinvergüenza Vale, vale Corner, 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 corner Corner, corner Tiempo cumplido Sube El portero a rematar Ay, mi madre Chácala Señoras y señores Nos hemos cargado a Leverton De la FA Cup Y en su estadio Vámonos, señores Qué partidazo que hemos jugado La verdad Partidazo increíble Increíble Partidazo Increíble Con gol de este hombre Y esto hace una temporada Espetacular Pero Es que sobre todo La primera parte Nos los hemos comido La segunda un poco menos De hecho llevaban Cero tiros En la primera parte La segunda se han espabilado Un poco más Pero Buen partido Buen partido De los chicos Y por aquí tenemos Pues bueno El Leicester También ha pasado Ha pasado el United El Brentford Hull City Birmingham En penaltis Aston Villa Y el Tottenham Que se ha cargado al West Ham Vale, ahora estamos todos Más o menos Con las mismas jornadas Sigo estando Con dos jornadas Menos que el Blackpool Y el Blackpool está a un punto O sea que estamos bien La cosa es que Con los mismos puntos Estamos dos Abajo del El Plimo 5 abajo del Bolton Y 5 abajo del Pompey Pero Pompey tiene un partido más Igual que el Rotterdam O sea que No estamos Tan, 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 tan Tan bien Pero bueno Lo bueno Es que tanto contra el Plimo Bolton Pompey Y Rotterdam Tenemos que jugar directamente Contra ellos Y si ganamos esos partidos Pues bueno Podremos Recortarles puntos Directamente A esos equipos Así que no Nada Pero que nada mal En ese sentido Así que chicos Lo vamos a sacar por aquí ¿Vale? De momento Quintos No está mal Y en el siguiente episodio Pues fijaos Se nos viene El Birmingham Nos ha tocado el Birmingham Señores Birmingham en sexta ronda De FAKP O sea que podríamos Incluso pasar una ronda más Es increíble Pero nos podríamos plantar En semis del FAKP Esto es historia señores De hecho El objetivo del FAKP Yo creo que ya estará Totalmente cumplido Porque teníamos como objetivo Ya eran octavos Y efectivamente Ya hemos cumplido octavos Y estamos en cuartos Y bueno Pues en el siguiente episodio Seguramente Nos tocará jugar Contra el Rotterdam Que va líder Y contra el Pompei Que es rival Directísimo Pasaremos a Abril Y rival directo Bolton Rival directo Plymouth Lo que no sé Si en el próximo episodio Terminaremos la temporada o no Porque claro Dependerá un poco De si ascendemos directamente O no Porque si no ascendemos directamente Habrá que jugar el playoff de ascenso Así que bueno Veremos Veremos en el próximo episodio A ver cómo lo hacemos Quiero ver Cómo está Tema estadística Es el equipo Porque Andrew Brutal La verdad 15 goles y una asistencia En 31 partidos Ojo con Marlos Moreno Qué barbaridad De fichaje que hicimos Con este hombre Totalmente gratis Y acerté de pleno La verdad Acerté de pleno 14 goles 5 asistencias Luego bueno Wild también buena temporada Alexander 7 y 7 Muy bien Ha pasado totalmente Por encima de Baker Y luego por aquí Parrot Que bueno 3 partidos Lleva 2 goles Que está realmente Muy bien también O sea Parrot No juega tanto Porque no es el titular Pero Parrot Cositas En 3 partidos 2 goles Muy bien Siempre que juega Suma al equipo Así que muy contento De que esté cedido Chicos Así que Lo dejamos por aquí Espero que nos veamos En el próximo episodio No sé si con el final de temporada O no Ya lo veremos Chao